bueno hinchas de américa de cali el empate de américa deja como un sin sabor porque este tal vez en el papel era un partido ganable para el conjunto de los diablos rojos partido eso sí plagado de polémicas con muchas cosas para el debate que seguramente algunos hinchas dirán no otros dirán que sí si la situación hubiera sido al contrario hoy estaría el hincha de la américa diciéndome juancho le dieron muchos minutos a tal equipo tal cual como lo está haciendo el equipo de fortaleza dieron 9 minutos de adición y américa empató en el minuto 11 del segundo tiempo del extratiempo américa en lo futbolístico tengo que decir que arrancó con una muy buena actitud pelotas de costado vergar haciendo protagonista barrios moviendo el torniquete un conjunto de américa de cali que intentó una variable con este muchacho zapata que sigo pensando que es un buen jugador ojalá engrane un poco más en la parte posterior una defensa sólida con mosquera con boca negra con balanta con velasco con candelo que a mi parecer candelo fue el mejor del compromiso incisivo fino en el último cuarto de cancha y provocó varios dolores de cabeza américa perdonó y cuando vos perdonas en cualquiera te definen y en el segundo tiempo en el minuto 70 rodríguez termina definiendo una pelota de rebote que queda y pone a fortaleza 1 por 0 aquí también le digo al técnico de fortaleza si yo sé que se adicionaron algunos minutos de más pero también sus jugadores por todo se tiraban entonces dieron la papaya precisa para que se dieran más minutos de lo habitual a eso sumémole que el bar también terminó siendo protagonista américa de cali tiene una pena máxima falla duván vergara nadie lo podía creer duván que es un hombre que le pega muy bien al balón y américa de cali con ese empuje esa necesidad nunca bajó los brazos inclusive hasta el minuto 93 barrios insistía con potencia trataba de entrar y en el último minuto hay que decir en el minuto 11 de la edición del segundo tiempo aparece una genialidad de duván vergara y termina empatando el compromiso el gol es un golazo el punto es muy valioso por la situación en la que se manejó el partido ahora si ponemos todo en un balance américa no puede desperdiciar tantas jugadas de gol tiene que ser más efectivo tiene que ser más contundente hoy no se perdió hay que asumir este punto como una enseñanza de lo que se viene y américa no se puede relajar ojo con esto porque esto es tal vez lo que preocupa al hincha de la américa que se relaje el hincha de la américa por allá recuerda el año pasado cuando lucas gonzález también clasificó el equipo faltando dos tres fechas y el equipo en cuadrangulares se metió una relajada y bajó el ritmo ojalá esto no pase confío plenamente en lo que está haciendo dice que américa de cali va a sacar sus partidos adelante y es un equipo sólido hincha si tal vez le falta un poco más de efectividad a todas las jugadas que genera de gol pero es un equipo que tiene gol y es un equipo que está compacto es un equipo que está organizado y futbolísticamente no juega mal al frente un rival con orden un rival complicado un rival que no es cualquier equipo un rival que anda haciendo las cosas muy bien en el fútbol colombiano este fortaleza es uno de los equipos que tácticamente mejor separa entonces nada porque llorar se empató si a recuperar esos puntos en la ciudad de tunja que el día domingo estará jugando el conjunto de los diablos rojos a las tres de la tarde ante el conjunto del boyacachico entre semana estará visitando la capital de la república para jugar en el estadio de techo ante equidad y esperemos sea clasificación y tres puntos esta semana para el conjunto de los diablos rojos querido amigo hágan ustedes a ver en los comentarios qué piensa acerca de ese empate de américa de cali cree usted por ahí que américa se está relajando hágamelo saber no siendo mal le digo dios me lo bendiga hasta la próxima